Hola amigos, que bien se está, ¿verdad? Que bien se está aquí en la nieve, con todo helado Lo peor de todo es meter los pies en ella Y así pues nada, me voy a cruzar el puente Bueno, me acabo de caer Me acabo de caer en la nieve yo solo He hecho la risa de todo el... Bueno, he hecho un bañadería ¡Eh! ¡Que tengo ese pepe! Oye, si lo malo era el móvil Lo malo era el móvil Bueno Bueno, me voy al jacuzzi, ¿eh? Estoy helado, ¿vale? ¿No os importa, no? No, más que nada porque me voy a meter por la escalera A ver si voy a estampar la cabeza ahora con él ¿Eh? Nos importa, ¿no? Bueno, chicos Testigos, ¿eh? ¡Hala!